Como deseo ser tu amor, para poder vibrar así, con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz, de la mañana junto a mi, sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel, que compartiendo este dolor, y esta bebiendo aquel anís, de maravilla crees tu Como deseo ser tu amor, para poder vibrar así, con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor, y un gran deseo de escapar, así estoy de lo más yo, sufrir Como deseo ser tu amor, y sentir aliento de tu amor, y sentir aliento de tu amor Como quisiera ser un dios, para traerte junto a mi, y así no muera mi alevia Como quisiera comprender, que ya por siempre te bendí, y solo me intereso un sueño Como deseo ser tu amor, para poder vibrar así, con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ser tu amor, para poder vibrar así, con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz, de la mañana junto a mi, sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel, que compartiendo este dolor, y esta bebiendo aquel anís, de maravilla crees tu Como deseo ser aquel, que compartiendo este dolor, y esta bebiendo aquel anís, de maravilla crees tu Como deseo ser tu amor, para poder vibrar así, con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ser tu amor, se me agiganta un gran dolor, y un gran deseo de escapar, así estoy lejos Como deseo ser tu amor, como deseo ser tu amor, y así no muera mi alevia Como quisiera comprender, que ya por siempre te bendí, y así no muera mi alevia Y solamente eres uno, solo a ti Gracias por ver el video